De la noche, bienvenidos, arrancamos con la música de Porzoña para todos sus seres solamente en vivo Directamente desde Durango Durango y todo el mundo bailando, echando relajo, echando bien, ¿me dices? Así lo vale ¿Me arrancamos? Sí yo me trabaja sin parar y baila de mi cama, me arrancamos sin parar y baila de storm Y me parece disparar y cetanes yo me rню Me preguntan si pardo a mi hermano, me chato a mi hermano Pero la gente de donde Atari Reza México, vecinos y tenga un bebin Beca, deca de lazo voy ¡A bailar, deca deca de lazo voy! A bailar de cada cadera, eso voy A bailar de cada cadera, eso voy A bailar Y esto es Ponzo y Música En todo el mundo Y baila, y baila, y baila Y baila Y baila Ya llegué De sus abuñanquita vamos a bailar Baila con cadera, eso voy a enseñar Se comporta de bailar Y tu cuerpo gira Salgo el río es ya de mi chiquita Chico deboza y Pascara Ni veí de mi y hombre Chico deboza y Pascara Bailando las ponencia y en frente Chico deboza y Pascara Cubiendo el HE прок Chico deboza y Pascara Y me haco jungles Eres un poco еще Eso es Dios supremo ¡Vamos! ¡Mirales seguidores son de lindas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro!